Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Me envolví al revés de muerte Caí en tristeza y en angustia Y moqué el nombre del Señor Señor salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor Caminaré en presencia del Señor El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los sencillos Estando yo sin fuerzas me salvó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor Alma mía recobra tu calma El Señor fue bueno contigo Amo al Señor Arrancó mi alma de la muerte Arrancó mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor Amo al Señor Amo al Señor Amo al Señor